Buena jugada del Toro Fagundi, ahora para Gigliotti GOOOOOOL 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 De Nacional el Puma Gigliotti Ahí está el Argentino Ahí está Gigliotti diciendo que estoy Un lindo centro del Pumita Rodríguez De tres cuartos de cancha Después la buena maniobra individual del Toro Fagundi Que hizo una pausa, que levantó la cabeza Que hizo subir en bloque al equipo Para que el Pumita Rodríguez Levante un centro de borde interno Pierna derecha con mucha rosca Para meterla en el punto penal Y ahí Gigliotti anticipa Al defensa y con el palietal Izquierdo meterla En la izquierda del arquero hechazo Nacional anunciaba con chances de gol Era el momento en el partido Y paga con gol Gigliotti Nacional 1 Sube el anual Y es el único puntero River Plate 0 Nacional Loma Y el más picante El que está TR Fagundi Se generó las jugadas La puso para el Pumita Que ha tenido un buen encuentro Y de la jugada La pidió al área Donde Gigliotti Que no había tenido un gran partido Definió maravillosamente Que importante el gol De Gigliotti Que volvió a anotar Gigliotti pone el 1 a 0 Nacional lo merecía Nacional lo pasa a ganar Y que importante este gol Lo decíamos Esto rompe el libreto inicial Que tiene River River todo metido atrás Le rompe el libreto Va a tener que cambiar La forma de jugar Ya no se va a meter tan atrás Ahora en estos momentos Y a ver Gigliotti en el gol Señaló al Puma Rodríguez Por el centro Pero gran jugada de Fagunde Y a veces en la mesa de opinión Decíamos Va Gigliotti Va Fagundes Bueno los dos señores Nacional con dos nueves Es otra cosa Y más jugando acá de local Alfonso para el Chori Castro Ahora por derecha Perfil cambiado Marca abajo Muy bien Jonah Rodríguez Que quita Y ahora y descarga Para Cándido Camilo Cándido Levanta la cabeza La cruza La tibia Delgado Mirá que pase 40 metros Se la metió a Zavara Que corre notable Pase de Cándido Cambiando de frente Avanza Zavara Ahí espera Gigliotti Espera Fagunde Entró al área Le pega de zurda Le pegó Gol 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 Golazo De nuestro querido Nacional Zavala Didi Caramelo Zavala Está dulce Nacional No River Play 0 Señoras y señores A los 12 minutos Del segundo tiempo Nacional empieza A liquidar el partido Acá en el parque Sube a lo más alto De la nueve Queda como único Puntero de la tabla Nueva El paso a Liverpool Y un golazo de Zavala Después de un gran Pero gran cambio En frente En cambio Un pase 40 metros Levantó la cabeza Le pegó de empeine La cruzó de astillo Delgado Notable Para Zavala Que remetió Esperaba Fagunde Esperaba Gigliotti Yo le pego Enganchó la diagonal Y con la pierna Menos Sabes la zurda La acarició De borde interno Pierde izquierda Para meterse suave Por encima Dichazo Al ángulo Superior Derecho Gana bien Nacional Golazo Aparate y aplaudir Y para pararse Y aplaudir Primero El gran cambio De frente Tremendo Y preciso De Cándido Para Zavala Que enganchó Al medio Y definió Como un delantero Tremendo El gol De Nacional Que pasa a ganar Dos a cero Y empieza a mirar La anual De arriba Y un golazo La verdad De Zavala Que abrió el pie La vimos toda Aquí de la cabina Se vio perfecta Lo que fue El recorrido De esa pelota Que se le metió En el segundo palo Hichazo Y una exquisitez El cambio de frente De Cándido La verdad Un golazo De Nacional Importante Para el partido Está prácticamente A ver A punto de liquidarlo Por el trámite Lo merecía Nacional Por lo que fue El final Del primer tiempo Y lo que fue Este momento Del segundo tiempo Aprovechar la chance Viviste el gol Con pasión tricolor Y se para El Gran Parque Central Señoras y señores Acá está el puntero De la tabla anual Y este torneo Intermedio Que sirve Para ser Momentáneamente El único líder Del campeonato uruguayo En la tabla anual Y quedar también Como único puntero Del torneo intermedio Se levanta La hinchada Gana bien Nacional 2 a 0 Sabana y un golazo La pelota Que la tiene Marichal Ahora en el círculo central Descarga para Lozano Con uno menos Nacional lo maneja Ahora el colombiano Castro para Carvalho Intentó el taco Hacia el medio Para que vaya Castro Corta bien Otra vez Montiel La pelota Que la dejan a media Controla bien Lozano Lozano para Chigliotti Está habilitado Chigliotti Pivoteó Notable para Lozano Lo tiene Lozano ¡Gol! 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 De Nacional El único puntero De la tabla anual Primero en el campeonato En la tabla más importante Nacional 3 River Play 0 Lozano A los 34 minutos De este Segundo tiempo Es el premio Al buen rendimiento De Lozano Que se ganó el puesto Hace varios partidos Que hizo un gran encuentro Que fue Y trepó Y con uno menos Nacional Fue Y quiso Y quiso Y logró Y encontró este gol Para liquidarlo Definitivamente Después de una gran Espada de Lozano Notable pivote De Chigliotti Para pararla Para levantar la cabeza Y para decirle a Lozano Tomá y hacelo Y Lozano lo liquidó Notable definición Ante la salida de Hinchazo Grita a los bolsos Que Nacional es el único puntero De la nueve Nacional Lo más Y es todo de Lozano Que recuperó la pelota Se proyectó en ataque Tiró la pared Casi una pared Con Chigliotti Definió Y la puso En la red Fue gol de Lozano Todo mérito de él Hace un ratito Lo destaque Venía haciendo Un buen partido Ahora le pone La frutilla A la torta De menos a más Este Lozano En esta primera Nacional Todo del lateral El tricolor Bueno Estamos esperando Para que convaliden El gol Porque lo están chequeando Por una A ver Una situación Que es posible Adelantamiento Todavía no vimos La repetición Pero bueno En estos momentos El juego está parado A la espera De la reanudación Bueno Un gol importante ¿No? De confirmarse Un gol donde Chigliotti Con su experiencia Aguantó la pelota Esperó Bueno Y ahora si Se confirma El gol nacional Saca una ventaja En este caso De 3 a 0 Y se liquida Este partido Donde ha sido Mucho más A lo largo De este encuentro De principio a fin Frente a River Viviste el gol Con pasión tricolor